Caliéntame Que solo hace ya tiempo que no viene y sé que huele a caer Si cae otra vez la piedra en el mismo lugar me voy a romper Si alguna vez te dije adiós fue porque gritar sin voz no puede ser Te apareceré y volveré siempre a buscarte otra vez Siempre a buscarte otra vez Corrígeme si esta frase tiene un punto y final se acabará Caliéntame Que solo hace ya tiempo que no viene y sé que eres tú Si alguna vez te dije adiós fue porque gritar sin voz No puede ser Te apareceré y volveré Siempre a buscarte otra vez Siempre a buscarte otra vez Como el que busca su destino Voy a brindar con este vino por todas las copas rotas Que me derraman ante ti Como el que busca su destino Gracias 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 Gracias